Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien titulado Sexto episodio de la serie Parecidos Razonables en Camisetas de Fútbol Todos estos vídeos son gracias a vosotros al apoyo que le dais Aunque es verdad que el último episodio tuvo pocos likes Así que ya os digo que desde el principio dejéis vuestro like, le deis al botón de suscribirse, activéis la campanita Y también ponedme qué camisetas se os parecen para ayudarme a hacer esta sección Que cada vez me cuesta más, porque cada vez me cuesta más encontrar equipos Pero es verdad que siempre cuento con vuestro apoyo y eso es muy importante Así que nada, como digo, sin más dilación, vamos a comenzar ya con el sexto episodio de Parecidos Razonables en Camisetas de Fútbol Y empezamos directamente con la camiseta del Cagliari de la temporada 19-20, la de este último año y la del Crotone Os recuerdo que a lo largo del vídeo vais a ver tarjetitas, ¿vale? De los diferentes episodios que hemos visto por si queréis verlo Pero bueno, nos centramos ya en este y vamos a empezar como este viendo camisetas que se parecen un montón He de decir que estos dos equipos, tanto Cagliari como Crotone, visten del mismo color, rojo y azul Y en sus equipaciones secundaires visten de blanco y también con detalles en sus colores principales que son el rojo y el azul Por eso ya de por sí se parecen, pero es que además este último año han sido conceptos muy idénticos Y es el de meter pequeñas y finas rayas horizontales por la camiseta en los colores del equipo En este caso el rojo y el azul No terminan de ser totalmente idénticas Evidentemente la del Crotone tiene rayas un poquito más gruesas y sobre todo por el lado derecho de la camiseta, ¿vale? Si nosotros lo vemos en las fotos el izquierdo Y es verdad que la del Cagliari es un poquito más fino, es un poquito más, no sé, no tan exagerado, no tan gruesos Pero es verdad que el concepto de la camiseta es totalmente el mismo Además es que encontramos la camiseta totalmente en blanco, jugando en el cuello con el rojo y el azul en los dos equipos En las pettinas también vemos que el Crotone visten rojo Bueno, es verdad que Cagliari visten azul Pero más o menos el corte de la pettina es muy muy similar Y la verdad es que esta camiseta, tanto de Zeus por parte del Crotone como de Macron por parte del Cagliari Tienen un concepto muy similar, además se mezclan en colores Y por eso son las dos primeras camisetas de las que vamos a hablar en el episodio de hoy Como os he dicho antes, esta sección es gracias a vosotros Y muchas veces me ayudáis a que pueda llevarla a cabo Como el amigo Ale.moreno.98 El amigo Ale hace unas semanas me dijo que comparase la equipación del Betis y del Córdoba Que por cierto me equivoqué, pero bueno, si queréis verlo lo tenéis por aquí Y esta semana me ha dicho que comparemos la equipación del Napoli de la temporada 15-16 Con la equipación de Cruz Azul de la temporada 16-17 La verdad es que no son camisetas súper 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 idénticas Pero sí que, bueno, se parecen un montón Ya que el color azulito es el mismo, ¿vale? Es el mismo, por cierto, no sabía que Cruz Azul había vestido, mejor dicho, Ander Ermoor Que siempre lo digo mal, mancho, siempre me cuesta pronunciar este nombre Pero es verdad que como digo, el color azul es el mismo Tanto cuello como pertinas, los dos equipos lo utilizan en blanco Y da la casualidad de que los dos equipos visten un escudo redondito Tanto Napoli como Cruz Azul Y en su publicidad destaca sobre todo el rojo Es verdad que en el Napoli destaca más Colete Que por cierto, hace poco comentaré que era de botellas de agua O sea, no tenía ni idea de qué era esa publicidad Jodía la publicidad del Napoli Qué bonito estaría la equipación del Napoli sin esa publicidad Y en el caso de Cruz Azul es Cemento Cruz Azul Que supongo que será empresa también del club, ¿no? Porque además lleva el mismo escudo Así que bueno, el caso es que como digo, en la publicidad destaca el rojo En el resto de la camiseta destaca ese azul clarito muy bonito Y en pertinas y cuello destaca el blanco Pero estas dos equipaciones, la verdad es que son bastante similares Así que muchísimas gracias Alec por traernos la segunda comparación del día de hoy Y vamos ya con la tercera y última Que ya os adelanto que va a repetir un equipo Y que en el próximo episodio, si hay, todo depende de vosotros y de vuestros likes Vamos a traer también Elsa el Crotone La verdad es que el Crotone y la marca Zeus Han hecho bastantes camisetas que se parecen a otras Y en este caso creo que se fija mucho del concepto de Nike para el PSG O sea, es que yo creo que sinceramente aquí Zeus Sí que le gustó como lo había hecho Nike por el PSG Y sí que decidió copiarlo Siempre digo que es muy difícil que se repitan cosas Y que se hagan cosas nuevas en las camisetas de fútbol Porque hay muchas cosas que están inventadas Y que las marcas no suelen copiar Pero sinceramente yo creo que aquí Zeus Sí que se inspiró bastante Porque esa camiseta del PSG Hasta donde yo sé Nunca la habíamos visto en ningún equipo Yo por lo menos no la había visto Ese trozo al medio con rayajos No sé, es muy característico del PSG Esa camiseta en concreto La de la temporada 18-19 Y este año, este último año La 19-20 El Crotone la intenta emular A ver, que un equipo vista de un color principal Como es el azul oscuro Y luego al medio le mete una raya Es algo que no es para nada novedoso Y que hay un montón de equipos que lo hacen Pero que justo Metan una especie así como de rayajo Pues es evidente Que se intenta parecer bastante Lo cierto es que creo que en el primer episodio de esta serie También vimos que esta camiseta del PSG se parecía a otra Que si no recuerdo mal Era del Nims Pero no recuerdo bien Así que os dejo el vídeo por aquí En la tarjetita Y vosotros lo comprobáis Incluso esta de Crotone se parece más que la del Nims Porque la del Nims No era exactamente rayajo Si no creo que era otra cosa Pero es que la que ha hecho Zeus Para la Crotone Es exactamente igual A ver, no es exactamente igual Evidentemente Porque si no ya sería un plagio Pero sí que toma como ejemplo La camiseta del PSG Y es que no hay ninguna duda Por eso para mí Estas dos camisetas Son las que más se parecen De las comparaciones que hemos traído hoy Ahora es el turno Ahora en comentarios me puedes dejar equipos que se parecan Me puedes dejar también otras ideas Y también puedes decir Cuáles de estas comparaciones se parecen más Como digo, para mí Esta última es la que más se parece Sin ninguna duda Y por eso pues me apetecía traerla También el último Pues para dejarte ahí con buen sabor de boca Y lo que puedes hacer tú Para dejarme a mí con buen sabor de boca Es dejar un like Es suscribirte al canal Es activar la campanita Porque va a ser ya la que te va a recordar Que todos los días subo vídeo Y por si te pasa Desde que a las 7 horas de España La subo vídeo Pues la campanita ahí te dice Oye Te notifique Y te dice Oye que Juan me ha subido vídeo Y lo ves y me haces feliz Y tú eres feliz Y todos somos felices Hablando de lo que más nos gusta Que son las camisetas de fútbol Como digo Muchísimas gracias por pasarte Ya sabes que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que es también muy importante Por aquí debajo te voy a estar dejando El episodio número 3 Número 3 de parecidos razonables Porque me apetece dejarte el 3 Y nada Como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Y que nos vemos mañana En un nuevo Adiós